Me saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34, correspondiente al domingo de la decimosexta semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no los dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. En continuidad con el evangelio del domingo pasado, en el cual Jesús escoge, llama y envía a sus apóstoles para ser continuadores de su obra, Hoy encontramos a estos mismos que regresan con su maestro al finalizar su primera misión. Lleno de alegría, los apóstoles cuentan a Jesús todos los milagros que el Padre ha obrado a través de ellos. Su cansancio físico es evidente, pero su corazón no cabe de gozo al contemplar las maravillas obradas por Dios. Jesús le lleva a un lugar apartado para descansar. Sin embargo, las multitudes provenientes de todos los pueblos salen a su encuentro. Reconocen en Jesús y en ellos a hombres de Dios, auténticos pastores que apacientan el rebaño abandonado por los sumos sacerdotes, saduceos y fariseos. Y Jesús, cuyo corazón irradia de amor, se compadece de ellos, al reconocer que andan por el camino como ovejas sin pastor. Por eso dedica de su tiempo a continuar enseñándoles. Dios nos ha regalado en los apóstoles y en sus sucesores los obispos, al nuevo modelo de pastores enviado por Jesús, para hacer vida entre nosotros el proyecto del reino de Dios. Es Jesús quien al enviarles, les ha dotado de autoridad para atar y desatar en su nombre, para ser guías, consejeros, maestros y guardianes, para ser siervos que apacienten las ovejas que vagan sin rumbo necesitadas de consuelo. Hoy, iluminados por esta palabra, queremos unirnos en oración a la iglesia nicaragüense, cuyos pastores arriesgan su vida en actitud profética por pastorear el rebaño que el Señor les ha encomendado. Mismos cuya vida se encuentra amenazada por lobos disfrazados de ovejas, cuyo objetivo es dispersar, dividir y difamar para ocultar sus auténticos propósitos. Sin embargo, los auténticos pastores no se cansan, se mantienen firmes y valientes, sostenidos con la fuerza de la palabra que les llama bienaventurados por ser perseguidos en fidelidad al Evangelio. Como iglesia dispersa por el mundo, nos solidarizamos y unimos en oración, suplicándole al Príncipe de la Paz que reine en los corazones de nuestros hermanos nicaragüenses, para que guiados y protegidos por él, bajo la guía de sus pastores, sean instrumentos de verdad, de justicia, de paz y de reconciliación. Que la Inmaculada Virgen María, Reina de la Paz, interceda por sus hijos e hijas que confían en su intercesión. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, Hijo amadísimo de la Purísima Virgen María, guarda amorosamente en tu corazón a tu pueblo amado de Nicaragua, para que sea capaz de encontrar caminos de tolerancia, comunicación, fraternidad y paz, para que puedan construir un futuro digno para todos, en donde la diversidad sea una riqueza, y donde juntos, bajo la guía de sus pastores, sean capaces de construir un futuro de dignidad y de paz como fruto de la justicia. Te lo pedimos a ti que vives y reinas con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien.